Bueno, la verdad que la relación siempre fue muy muy linda, la recuerdo por cierto en mi niñez y después por supuesto un poco en la adolescencia, en la parte escolar he tenido y los guardo todavía ahora en mi corazón gratos recuerdos que han sido memorables e históricos, que por allí yo lo digo por radio también un poco por el compañerismo que hemos tenido, por los alumnos que pasaron por aquí por las maestras, que todavía hoy las recuerdo, algunas están u otras no pero yo te puedo asegurar que para mí cada vez que me acerco aquí a esta zona como yo digo por allí en la radio, el paraje de la ceguerita, departamento de las colonias San Carlos Sur, cuna de mi nacimiento, porque así es, yo viví no muy lejos de esta escuela y bueno, muy grato encontrarme aquí otra vez, hoy en esta promoción 2018 Usted hace muy poquitos días estuvo en esta escuela, en el transcurso de la jornada haciendo una transmisión en directo, de radio, compartiéndola con los chicos Sí, sí, exactamente, sí, así es Fue digamos, no de improvisto, porque a mí me gusta un poco preparar un programa diagramarlo primero, teniendo en cuenta que Pentagrama Musical este año, hace poquito cumplió 38 años de vida, comenzó allá por 1980, un 2 de diciembre en San Jerónimo Norte y lo estoy prosiguiendo en Santo Tomé, en una FM de allí y con dicha FM me vine a transmitir, como vos decías recién, un programa desde aquí y bueno, fue realmente lindo, encontrarme otra vez, como decía hoy, con los chicos con la nueva seño, la señorita Silvana, también con Sandra, que es de Galvez ella, por supuesto, me ha atendido súper bien aquí, tanto ella como los 11 soles, como digo yo que estaban correteando por el patio bueno, fue un día memorable, muy lindo lo que viví aquí con Pentagrama Musical y con la radio FM Récord Seguramente esto se va a repetir, lo va a ser años posteriores, ¿no? a esta experiencia de venir una vez al año a la escuela Sí, lo estaba ya hablando previamente a este acto de hoy con la señorita Silvana que voy a volver a transmitir, fundamentalmente para que los chicos vean cómo se hace un programa de radio, de exteriores, ¿no es cierto? creo que es muy interesante para ellos, ¿no? hace un par de años, para el Día del Periodista, hice un programa también en la Escuela Especial en San Carlos Centro, cerca de la Plaza Pública de la Ciudad de San Carlos, ¿no? allí también fue todo muy, muy lindo, una linda experiencia, fundamentalmente para los chicos que allí asisten, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y seguramente se emociona mucho, ¿no? cuando pisa este lugar Sí, sí, por supuesto, me encanta, me encanta, porque bueno, como te dije antes, ¿no? me gusta revivir un poquito mi época, como alumno, como persona yo viví más o menos a unos 6 o 10 kilómetros de aquí de la escuela, ¿no? también en el campo, he crecido aquí, me fui allá por la década de 70 y cuando me fui del campo comencé a hacer radio soy redactor de automovilismo, basque y también fútbol, ¿no es cierto? eso también me encanta, me gusta, lo sigo haciendo por ahí de vez en cuando no hace mucho relaté un partido clásico entre Unión Progresista de San Carlos Sur y Central San Carlos bueno, a propósito, los saludo, digamos, a un chico que juega en Central que fue campeón este año de Liga Esperanzina a Ron Algarutti, ¿no? que está allí en Primera División así como, bueno, todo muy lindo para mí estar, como vos decías, nuevamente aquí y encontrarme con los chicos nuevamente en esto que será esta promoción 2018 en esta Escuela de la Siguerita ¡Suscríbete al canal!